Hay que analizar y hay que ver porque es un cargo que en realidad tiene que estar unido todo el país para poderlo tomar. En ese sentido yo creo que eso está dividido. Hay gente que quiere nacional, hay gente que no. Y eso es lo que no me parece, pero en realidad, esté quien esté, yo de corazón voy a apoyar a mi selección. Los jugadores tienen que estar comprometidos con El Salvador, no con una persona. En ese aspecto es complicado, es complicado, pero esperamos que todo el mundo se una, se una. Porque yo te digo, yo tengo la ilusión, la sigo manteniendo. Mi sueño es dirigir la selección nacional, pero no en este momento, porque pienso que no es el momento. Además, pues tengo un año de contrato con Isidro Metapá.